Oh my fucking god, man Wow What the fuck No tengo tus llaves, tío Pero que chulito, por Dios Esto va a hacernos quedar fatal La habéis cagado No ha sido... Pasa, MongoFresh, bienvenidos a MongoLongo En un nuevo capítulo de South Park Que me había quedado justamente por esta zona Que tenemos que luchar contra la prostituti Vale, que estaba por aquí Vale, me quedé en la gigantona Vale, 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 ok Pues termino estas... Reviento estas tías y sigo donde me había quedado, ¿vale? Que hace ya un tiempo que no subo vídeos de South Park Lo que sí subía... O sea, lo que sigo subiendo es Grandfoto Aquí es que vino la señora Oh my god No estás listo para este pandero Te voy a destrozar con los cachetes del pandero No te puedes esconder de este pandero, cariño Mira como tiembla el puto mando, tío Cuidado, tío Aquí hay que correr Aquí hay que correr La última vez me entretuve mucho Y me he reventado Así que tenemos que correr, tíos Correr a saco Me toca a mí, ¿no? Que, tío, poder especial Cuando este medidor se llene El pandero espontáneo Sí, sí, ok, perfecto Venga, vamos a reventar a estas De momento estamos a salvo, ¿vale? Es su línea Su línea aparece ahí bien puesta Así que no... No hay problema Bien Vamos a por esta fuera Yo creo que de un toque ya lo reventamos Pero bien Vale, me toca Bien, 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 perfecto Eh... Da igual Me queda hasta ahí, da igual Fuck Tengo que sobrevivir, tío Tengo que sobrevivir Me fucking got ¿Qué? Salid corriendo Joder, niños Salid corriendo A la mierda Sí, sí, salimos corriendo, tío No tenéis nada que hacer Contra un culo de ese tamaño Uh, cuidado, cuidado Amigos Vale, ok Me toca a mí con este, ¿verdad? No, le toca a la otra Bueno, sí, se queda ahí Perfecto Ya ves tú Venga Lo suyo es avanzar rápido Aunque... De poquito No le llegue a dar Mientras me mueva Múvete, múvete, múvete Eh Ahí, ahí Por favor, por favor ¡No! Quería hacer el ataque largo Para avanzar más Pero bueno, así está bien Así ha avanzado bastante bien No pasa nada, teos No pasa nada Puedo conseguirlo Puedo conseguirlo, amigos My fucking god Cielo de los culos Eh... Ok, este Que es el más alargado El que más se va para allí ¡Oh! ¿Qué tiene esa en la barriga? Tiene como un bulto raro De tumor ¡Ey! ¡Hemos llegado! ¡No podemos dejar que escape, compañero! ¡Oh! ¡Qué bien! Hemos llegado, tío Qué sencillo era Y por qué me cogió la mierda esa Joder, qué sencillito era Me entretuve demasiado seguro Dios Bitch, ¿dónde vas? Déjame entrar, capullo Que viene la pasma ¿Qué? ¡Entra! ¡Largao! ¿Qué coño? ¡No me da miedo usar esto! ¿De qué vas travolta? ¡Oh! Fuck Niño nuevo Vamos al restaurante Holy fuck Tenemos que levantar el letrero Tenemos que levantar el letrero Espérate Primero Voy a intentar pillar cosas, tía Hola ¡Oh! ¡Furia diabética! ¿Qué? Cuidado, cuidado No puede, tíos ¡Oh! Ni siquiera mi furia diabética puede moverlo ¡Mierda! ¡Ay, Dios! Es demasiado Mi insulina Me... Necesita mi... ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No me queda insulina! ¡Ayúdame! Me he bebido el zumo de manzana Pero no me queda insulina ¡Me va a dar un coma diabético! ¡Qué palma, tíos! ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Me muero! ¡Que alguien me ayude! ¡Qué palma nuestro colega! ¡Oh, shit! ¡Despierta! ¡Despierta, cabrón! ¿Qué hago, tío? ¿Un pedo aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué tal os va, chicos? Se está muriendo, tío ¿Todo bien por ahí? Guay Mantenedme informado La pipa Pilla la pipa Ah... ¿Esto? ¡Oh, shit! Lo que me produce unos pedos brutales El Tex-Mex casero Vale, Dios Tex-Mex casero No, no, no El menú Joder, Instagram no, please ¡Ey! Vale Ah, qué guay Nueva arma Ya sabes qué hacer, niño nuevo Hay que cocinar Pulsa para comer Para comerte un chirito Jaja Vale, ya lo teníamos cocinado Es verdad En su restaurante Lo hicimos Oh, oh, cuidado Mantén pulsado Ok Estas dos Gira aquí Oh, my God ¿What? Hola, chavales ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¡Aaah! ¡Oh, ha retrocedido en el tiempo! Un momento ¿Qué ha pasado? Pensé que había muerto De un diabetazo Recuerdo una luz brillante Dios me tendía su mano Y alguien se tiró un pedo En mi cara y regresé Así puedo leerlo aún Toma desbloqueo, tío ¡Alteración! Alteración del tiempo Sí, qué guay Venga, vamos De Fagocini Vamos a por Fagocini ¿Sí o qué? Sí, sí No me dice nada Pues venga Vamos a por Fagocini, amigos Y voy y le digo ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres un alcohólico ¿En serio? Sí, sí Le dije ¿No puedes pasar un día sin whisky? ¿Borrachuzo? Toma Borracho, cabrón Eh, eh, eh La Virgen María, tío Tiene algo la Virgen María Virgen María Suelta el dinero ¿No? Pues nada Continuemos por aquí, amigos No entiendo cómo esa gente Es capaz de colocarse Todas las noches Yo lo que opino Es que si te restriegas El culo de un gato Por la cara No eres feliz En tu matrimonio ¡Hush! ¡Hush! Supongo que mucho ¿Alguien quiere que les quede Que los platos Es por tu bien Lo que tú digas No puede haberse ido La habríamos visto salir A lo mejor está en la trascienda Vale, chicos Llamad si necesitáis ayuda Estaremos enferando con nuestros colines Me cago en la leche El puto Carmen de los huevos Ok, vale Se uno a nuestro equipo Carmen Ajá Capitán Diabetes Carmen Cometa Humana Y yo, por supuesto Vale, guay Eh ¿Qué es esto? Vale, hemos robado a la señora No pasa nada No pasa nada, tíos Vamos a ver La cocina Estas cocinas ¿Sí? Estos tipos parecen peligrosos, compañero Vale, vale Nos pueden atacar Quizás podamos hacer algo Para equilibrar la balanza Ah, el fuego con pedos Claro Tiene un buen pedo ahí ¡Pam! ¡Largo de aquí! Esquerosini ¡Dale, dale! Ahí, bien Tenemos combate primero Y el otro quemado Perfecto, tíos Lo malo es que no le he dado El pedo al otro también Para que esté vomitando Pero bueno Vamos a atacar así perfectamente Vamos a luchar Ok, me toca a mí primero Uf, no llego, tíos No llego Demasiado Demasiado lejos Sí, sí, mira Y aprende A ver Oh, estoy hasta aquí Bien ¡Pam! Bueno, bueno, bueno No es mucho Lo bueno es que se va a quemar ese de allí Y... Ay, cuando ataque ¿Qué cojones? Sí Oh, qué bien Vale Como antes Ok, perfecto Zas Ya no puedo atacar a este ¡Uuuh! Y muerto Perfecto, bien Pues esto me viene fenomenal Para enemigos que son así como vos Con esta le quita mucho más Bueno, claro Le quita mucho más Y aciertas los tres ataques Y sangrando bien Bien, bien Vale A este cachomierda le puedo matar ahora con este Me lo quito de en medio Y me quedan dos turnos Vale, vale, vale Me quedan dos turnos Para poder usar otra vez el superpoder ese Que retrocede en el tiempo Vale, guay Vale, este vamos a quitarnos de en medio ya Qué buen detalle Que se muevan las cosas Y se abra la puerta Con los golpes Y estas mierdas Se ve muy bien Oye Qué cabrón Poder definitivo, tío Vamos a usarlo Porque cuando acabe el combate este Se va a ir a la mierda, tío Es el poder definitivo Vamos a por él A ver cómo lo hace Oh my fucking god, man Guau Ey Cómo mola, tío La leche Qué bueno Se le ha caído el gorro Se le ha caído el gorro al otro Ah, no, no Se le había caído, pero Lo vuelvo a tener Lo ha pillado Voy a hacer algo de la hostia Eh Sí Observo Me ha molado el ataque Y me parece que le quita vida No, va allí Para allí Porfa Ahí Me parece que le quita vida El ataque ese de mierda A los que estén alrededor Parecía, ¿no? Te parto la testa Oh, Carmen, tío Que te mata Cuidado Huli Fuck Cuidadito Que lo puedo matar, eh Mierda, ya no puedo aquí, no Yo aquí Este no llega Qué pena, tío No llega No Tío, he pasado el turno de mapache Bueno, bueno Lo tengo, lo tengo, tíos Lo tengo bien Lo tengo Oh, qué bien Nos vamos a hacer cosas de superhéroes De verdad Sí, sí Venga, vámonos a hacer cosas de superhéroes Tías Coger todo, sí Continuar Perfecto Podemos continuar Venga, va Me mola Me ha molado el combate Todos los carbohidratos No han sido rivales Para mapache y amigos Sí Oh, qué es esto Podría levantar esto Para apartarlo Pero no puedo usar Mi zumo de manzana Sin insulina Para recuperarme Cierto Yo de momento Robo por aquí Quizá podríamos provocar Mi furia diabética De alguna manera Eh, no A ver Si puedo provocarla Es evidente Que podría moverla Con mi superfuerza Pero no puedo usar Zumo de manzana Sin mi insulina Hola Vale, no puede seguir Intuí Tenemos que averiguar La forma de volcarlo Sin recurrir al zumo de manzana Pues como no te tiro Un peo en la cara, nene Ah, coño Pues sí, mira Que potra Eso es Tus pedos Tus horribles cuestos Que me provocan arrancas de ira Pues claro Mapache no buscaba Que me sintiera inseguro Al decirme que los pedos De mi mamá Me dieron diabetes Buscaba ayudarme A desatar mi verdadero poder Tenemos que pasar por aquí Y llegar a esta clase Y compañero Por el bien de South Park Por mapache y amigos Necesito que te pees en mi cara El mayor pedo de la historia Va para ti No me impresionas Ah, no Pulsar para buscar un objeto Base verde Y luego mantel pulsado Vale, analizado Sí Ah, mueve el holograma Tú dime dónde me pongo Aquí, volcar Vale Cuando quieras Oh, shit What the fuck Reventada Anal, eh La he hecho What the fuck No lo cabréis más Lo logramos Camino despejado Es duro para mí Perder el control así Pero si nos volvemos A encontrar en un apuro así Has de saber que puedes Cuascarte en mi cara Vale Bien Anda, mira Furia diabética Desbloqueada para él Toma que bien Continuemos aquí Qué cojones Gatitos, tío Se comen a gatos Se comen a los putos gatos Tío Tío Hay que informar de esto ¿Mapache? Sí, sí Capitán Diabetes Hemos encontrado una sala De gatos desaparecidos ¿Alguno es es grande? Eh, negativo No hay ninguno Viejo y gordo ¿Y qué hay de la chica? Aún la estamos rastreando Tenemos que averiguar Lo que sabes Vamos Te estás comiendo un gato Tío Estamos cerca Puedo olerlo Vamos compañero Puto Carmen Te está comiendo un gato Vale Mira esto Se puede mover Hostia Mira la cara del gato Este pobre Podría estar al caer Una batalla de jefe Será mejor que te hagas Con muchos objetos curativos Y te equipes Con los mejores artefactos Eso es un consejo Cañón Vale Gracias Todo lo que tenga Un efecto estático Puede ser Ah Ah, coño Míralo Qué épico Tío Cómo mola Venga Continúa Espera Ah, vale No, no, no Gracias Es para comprar Tío Espera Parece que habrá problemas Tras esa puerta Sí Hay alguien ahí Repárate Uno Dos Diabetes Oh, shit Mafiosos de mierda Eso os dije Que me perseguía En la poli ¿Y los traes hasta aquí Zorra estúpida? Eh, eh ¿A quién llamas Zorra estúpida? Me parezco a tu madre Se acabó Clashy ¿Esos niños son polis? No es un poli Es el capitán diabetes Su madre se tiró un pedo Durante el parto Y le provocó diabetes Ahora vamos a contra el crimen Así no Se coge la diabetes Si no son polis Podemos dispararles Igual que a esta zorra Oh, mierda ¿Os volvéis contra mí? Sabía que no era bueno Trapichear con unos capullos Con pinta de Tony Soprano A más ver Capitán de diabetes Veamos cómo te salva Tu diabetes ahora Tengo que usar el Retroceder ¿Qué cojones? Quiero mis llaves No tengo tus llaves, tío Oh, shit Toma, toma, chaval Toma Vámonos cagándole Nos ha salvado Ah, ah, vale Es el jefe Es el puto boss, tío Es el puto boss What? Todo porque te hemos cogido Las llaves, tío De nuestras condiciones Tienes razón Capitán diabetes, joder Oh, my fucking Ah, mira El turno Voy a quitárselo Mira, sí Voy a quitárselo Toma por culo Ala, así nos quitas menos Y cuando así pasa Poder usarlo ¿Por qué no? Sí que puedo hacerlo Vale, eh Carmen puede hacerlo aquí Bien, perfecto Así tengo Así pasan los tres turnos Y se hace más fácil, ¿vale? Menos mal que me he dado cuenta Y lo he usado al principio Pero mira la vida que tiene el cabrón Y yo esto no puedo usarlo aquí ¿Verdad? Bloqueado No puedo, tío No puedo, tío Qué mierda, tío No pienso darle las llaves Eh, ¿cuál es el que te quita más? 74 49 Y este era Repele, ralentiza enemigo Y protección a los demás Y obtiene protección Ok Pues mira, vamos a ralentizarle Porque nos vendrá bien Aunque le quite menos ahora Le ralentice y me protege Así que guay Me toca aquí Con las cometas Bien Llegas Ahí está 80 Vale, vale Está bajando rápido, tíos Mira, dos turnos Y podremos usarlo otra vez Es retroceder ese Pero en el momento nos va a pegar No puedo escribir Joder, tengo los pulgares tan grandes Siri, escribe esta mierda Dile a mi mujer que le den por culo Que estoy luchando Emoticono de mierda Vale Uh, fuck Ah ¿Qué cojones? ¿Qué tiene? Doble turno él ¿O triple turno? ¿Qué es esto? Mis llaves No me jodas Se ha ido la olla totalmente Wow Tiene triple turno Cabrón Menos mal que está ralentizado Pero bueno Uh Ajá A Clash le gusta como te mueres Cacho perra Vale, Karman Tu momento ha llegado Nope Este tiene que ser Porque no No tienes otro para darle desde allí Pero bueno, guay Te están debilitando y esa mierda Será mejor que no pierdas Ok Ahora sí que podemos Con este Más que nada Mira, voy a quemarle Asegurar No Ah, con este me aseguro Que le quemo bien Ahí está ardiendo Perfecto, amigos Con este Ah, ah, ah No puedo llegar aquí, tíos Pues nada Voy a tener que pasar Y con este A ver ¿Puedo curar? Con C de protección Al aliado Mira, vamos a protegerle Porque la hostia Me va a venir para mí Pero bueno No, no quita mucho Ahora mismo Joder, parece enfadada Cabrones ¿Cuál de vosotros Le ha dicho a Sharon Que estaba aquí? Un momento Un momento Llegaré pronto a casa Estoy buscando Las putas llaves Corazón, corazón Besito Enviar Guay, vale Ahora solo tiene un turno Perfecto Mierda Oh, oh Vale Se ve que cuando ve la mierda Esa le concede Como triple turno Tío Rendíos con vuestros Huevecitos pelados Una mierda Vale Ahí, ahí Va muriendo Va muriendo poco a poco Con él Con ardiendo esta mierda Ahora va a atacarnos A los dos Me parece Eh, 100% poder definitivo Vamos allá, chaval Poder definitivo Lo reviento Pero ya Mirad Poder definitivo De Karman Venga, va A ver cómo está Oh Oh, cuidado Pero qué chulito Por Dios Estupendo Voy a coger un taxi Nadie bebe y conduce Mientras el Capitán Diabetes Está de guardia Bien dicho Bien dicho, puto niño Ahí, artefacto Próximo desbloqueo Espacio de artefacto Wow A ver, señora ¿Qué? Mira, todo lo que sé Es que hay un capo Intentando que nuevas drogas De calidad Lleguen a las calles Es alguien que intenta Hermanar a las familias Mafiosas Italianas Y chinas Basta de chachada ¿Y Scrambles? ¿Scrambles? Tenemos la recompensa Para nuestra franquicia De superhéroes Ah, coño ¿Solo queréis un gato? Y luego está Cisco Un capullo de poca monta Que empezó a trabajar Hace un par de meses Y no deja de decir chorrada Sobre ganar mucha pasta Con el crimen de la ciudad Porque no sé qué blanquito Controla todas las drogas Y las putas Y toda esa mierda Vale Nah, pero yo paso Yo soy mi propio chulo ¿Me entendéis? Porque solo tengo un activo En este mundo Que es mi coño Y no pienso hipotecarle A ningún negrata forrado Al que solo le preocupe Ganar más pasta Con el crimen Y toda esa mierda Perdona, pero, pero ¿Y los gatos? ¿Los gatos? Hay un zumbado oriental Que se llama Jackie Ababa O algo así Que va por ahí Pagándole a niñatos Para que roben Los gatos de la peña Como una cabra Sí, para tratar así A unos pobres gatitos Y yo de puta Sé un rato ¿Me entendéis? ¿A dónde se llevan los gatos? Puedo decíroslo Pero no diré una mierda Hasta que sepa Que estoy a salvo ¿Estamos? Estos cabrones van en serio Tengo que saber Que vais a protegerme Eric Carman ¿Tienes idea De qué hora es? ¿Que mañana hay colegio? Mamá, ahora no Tenemos asuntos entre manos Niños, todos a casa Ahora mismo Os llamo a vuestros padres Perdón, señora Carman Fuck ¿Y quién es esta stripper? Los amigos de Mapache Me han ofrecido protección Pues aquí no se va a quedar Vale, Mazorraudo Llévatela a tu casa Vale Coño Qué crack Yo creo que le han enganchado Con el pene Y se la ha llevado En fin Y ahora El justiciero Con el que empezar Bien el día Bien, gracias Vamos a empezar bien el día ¡Buenos días, South Park! Un nuevo justiciero apareció en las calles anoche Y por lo que parece acabó el solito Con la familia criminal de los Famboni Nos cuenta más un enano en bikini Tom, estoy en el exterior de Bucca di Fagoncini Donde el justiciero le ha declarado la guerra al crimen en South Park Las imágenes de las cámaras muestran a un joven tirándose pedos en la cara y en los huevos de la gente Fue algo aterrador El chico apareció y se veía en la gente No era nada, tío Por fin alguien hace frente a los problemas de esta ciudad Ese niño nuevo es un héroe El niño es una amenaza, opino ¿Cuánto tiempo pasará hasta que mate a un inocente? ¿Cuánto está que dar debe y se convierta en The Punisher? ¿Eh? ¿Tres? ¿Tres temporadas? La policía que acudió al escenario encontró gran cantidad de objetos ilegales que podrían vincular al restaurante italiano con un gran sindicato del crimen Podría ser solo la punta del iceberg Sin duda escalofriante ¿Hay informes de que el justiciero tenga un compañero? Se pensó que tenía un compañero, Tom Pero resultó ser un pequeño mocoso con diabetes Gracias, enano Ahora la pregunta que inquieta a todo el mundo es ¿Quién es el justiciero pedorrero? Yo... Esto va a hacernos quedar fatal La habéis cagado No ha sido nuestra culpa Un niño entró en el restaurante y empezó a tirarse pedos como si no hubiera un mañana Los italianos solo tenéis que repartir el producto Los chinos y los rusos harán el resto Todo tiene que ser discreto y silencioso La gente descubrirá la verdad Que metemos el producto en el alcohol y las drogas de la gente para generar más crimen Mira qué cabrón es quien tenía el gato Porque es ese, ¿no? ¿Es Scrabbles? Seguid cumpliendo vuestra parte y repartid la pesca por las calles O puedes que empiece a trabajar directamente con los rusos O los chinos O los de sexto LOL ¿En serio? No me jodas Oh, míralo Sin trajecitos Oh, shit Qué pintas tengo What the fuck Sí, hacía semanas que no dormía así de bien Bueno ¿Hicisteis algo interesante anoche? Qué va Lo de siempre Ver un poco la tele y a la cama Sí, nada interesante en nuestras aburridas vidas Pues nada Entonces supongo que nos veremos mañana Mañana te espera un gran día, niño nuevo Ponte tu disfraz de superhéroe Y espera el mensaje de Mapache Vale Hay que girar esto Me da tiempo para una misióncita más, creo yo, ¿eh? 23 minutos Bien Entra en la sala trasera ¿Cómo lo haces? Qué estupidez ¡Ja! Hijo de puta Cacho de perro, cabrón Piche mamón ¿Qué pasa? Es hora de sacarle a clase la información que buscamos Todo superhéroe que se precie debe saber interrogar Ve a casa de Jimmy y averigua qué sabe ella Mapache, fuera Ok, casa de Jimmy, casa de Jimmy Casa de Jimmy, 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 Jimmy Me voy más rápido por aquí, andando El otro me lleva para el otro lado Así que Vamos por aquí Tiki-tik, tiki-tik Tiki-tik, tiki-tik Tiki-tik, tiki-tik Jimmy Ah, esta es Perfecto Jimmy, ¿qué pasa? Oh, aquí está la prostitutia Ah, tú otra vez Superhéroe No te peas en mi cara y esa mierda Eh, Pasoraudo Uno de tus supercolegas está aquí Hola, niño nuevo Mapache me dijo que quería que interrogases a la testigo Así que cuando quieras Ok Niño nuevo, pregúntale lo que quieras Eh... Hola Ah, inteligente Hacerle el vacío puede aumentar la ansiedad de un testigo Vale, mira Sé que necesitáis mi ayuda y tal Pero no diré una mierda hasta que pilléis mi medicación ¿Tu medicación? Sí Me cuesta mucho pensar sin mi medicina Tenéis que ir a recoger mi receta, ¿vale? Hasta que no tengáis mi receta No os voy a contar una puta mierda Heroicitos Bueno Vale, lo que tú digas, tía Diría que tienes más trabajo, niño nuevo Pero quiero enseñarte algo que pueda ayudarte en la lucha contra el crimen Vamos a mi cuarto Rápido Venga Oh, shit Rápidez, tío Vale, niño nuevo Es hora de llevar tus superpoderes al siguiente nivel Adelante Ponte en el cibulador de ADN Ok, ya estoy He tenido el mando He tenido que pararlo Pero ya estoy, ya estoy, amigos No pasa nada Esto es ¿Qué quieres que me ponga aquí? Niño nuevo Quédate quieto y te iré explicando Ajá Oh, shit Oh, shit Alto umbral de daño ADN Forza mutante ADN Precisión sobrehumana ¿Qué? Otra más Qué bien Selecciona la ranura de ADN Vale, ok Ay, coño Seleccionamos Vale Eso sí, ten en cuenta que mucho daño puede implicar menos salud y viceversa Ajá Que los esteroides te encogen los huevos, eso he leído Sí Ah, vale, son estas de arriba a la derecha Ok A ver Alto umbral de daño Extraída del escaso ADN de pelirrojo Para ofrecer una resistencia al daño Al daño legendaria Mejora la habilidad para recibir golpes y sobrevivir durante más tiempo en combate Esta fuerza mutante Date una buena inyección de fuerza de homo superior Encaja bien con poderes que infligen daño físico Precisión sobrehumana Potencia de la coordinación entre ojo y mano hasta niveles sobrehumanos Lo que acentúa el daño Su considerable coste de salud hace que este ADN sea más adecuado para su uso Lejos del frente de batalla Vale, estoy Ok Creo que voy a elegir fuerza mutante porque si os fijáis Este me quita menos 25 de allí Y este me quita menos 15 de salud Y este en cambio se queda igual en cerebro, agallas y salud En movimiento me parece que me aumenta 2 Bueno, se queda igual también en 2 Y músculo me aumenta un 20% así que me quedo con este Vale, bien, ahora ya sabes como es tener poder de verdad La hostia Con eso debería bastar niño nuevo Podrías editarlo, creo Ahora vete y ponte a partir caras Ok Eh, creo que se puede editar, eh En la mierda Esa es como las otras chapitas esas que puedes elegir Entra en el figurado de ADN Vale, eh Como no ha sido misión, misión así especial Yo creo que me voy a ir A hacer otra cosa ¿Qué te importa? Eh Yo creo que puedo hacer otra cosa, ¿no? Otra misión Alguna mierda esta A ver, voy a meterme aquí en el A ver, espera El CAF este Vale, el CAF este Tenemos Posible misión Me acabo de equipar Nuevo ADN A ponerse cachas Muy bien Hemos entrado aquí Bien, perfecto ¿Qué tal? Me mata Vera, creas tan triste Ah, pues a mí me la suda Oh, ¿aquí no hemos entrado? ¿Qué? 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 Te has liado? Joder, maldito jodeo En el patio trasero Sí, sí Hola señora ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? He vuelto Holy shit, man No puede ser, por favor ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Encargarte de él? Mira, primo Kyle Ese es el chico malo Que me zurró antes Sí, o no Que alguien lo detenga No temas, primo Kyle He desarrollado unos supersensores Que harán casi imposible Que nos derrote esta vez Tengo que mantenerme al margen Por favor Haz que se vaya Enfréntate a tu fatídico destino Abusón Ay, Abusón Me llaman Come mierda ¡Hola! Esa barrera representa el mar rojo Que no podrás dividir Sin Moisés de tu lado ¿Qué? Coño, me estás contando ¿Puedo hacer algo aquí de ataque? No puedo hacer una mierda, tío Se supone que ahora tengo que atacar, ¿no? ¡Dialo! ¡Hala, chaval! Cabrón Ah Bien, bien, bien Vamos a romper barreras Ahí, con el fuego A tomar por culín Me toca Te toca, venga Sí, tú también ¿Puedo reventarla con la cabeza? Sí, bien Perfecto, tío ¡Pam! Bien Y protección Ahí estamos Sí, sí, sí Aunque tú llegas Vale, este no llega, ¿no? Ah, sí que llega Sí que llega, creo ¡Oh, qué mal! Qué mal, tío No le da a tope Pero bueno, de igual Como no le va a quitar Vida es simplemente darle un toque ¿Qué? Y aquí no puedes ¿Verdad? Vamos a ver Y aquí Qué huevones Bueno, desde aquí le doy a este cabrón Ahí Ahora vas a flipar, cabrón ¡Au, au, 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 au! ¡Ay, pobrecito! Ahora estoy para llorar Ah, por fin me toca Gracias Aquí Ahí, perfecto ¡Vena por mí, capullo! Toma, toma, toma ¡Ay, madre! Esto es lo que me faltaba Bloqueo Esta es mi parte favorita Me toca Me toca, pero... Ahí, perfecto Bien Lo tenemos, amigos Ah, fácil Es sencillito Es sencillito Vale, hasta aquí hemos llegado Os lo habéis buscado Ahora cometa humana Usará su fe hebrea Para invocar el poder del viento ¡Hitmeel, seguida! Que la fuerza del viento Haga que mi cometa vuele ¡Ay, señor, se ha soltado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Cachis, mi cometa se ha chocado contra el árbol, primo Kyle! ¡Pues, tríndete! Tranqui, superprimo amigo Puede que no tenga mi cometa Pero aún tengo mi superarma ¡Tía Sayla! ¡Estos niños se están metiendo conmigo! ¿Qué, qué, qué? No, tíos, no ¿Quién se mete contigo? ¿Quiénes sois vosotros? Voy a llamar a vuestras madres ¿What? ¡Sí, a por ellos, tía Sayla! Vamos a reventar a la asquerosa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a intentar algo un poco loco ¡Apritaos los machos! No, jodas, que se cura ¿Protección? Cabronazo, si no tienes vida Mierda, no puedo hacer nada yo aquí, tíos Pasar turno, tío Hora de Krek Sí Pues... ¡Oh! Que tenemos el superataque Mira, mira, que bien todo lo que le quita Perfecto, señora ¿Qué? ¿En serio? ¡Hostias! ¡Qué bueno! Es mi madre, Gilí ¡Ja, ja, ja! ¡Colega, que es mi madre! ¡Vale, parad todos ya! ¡Oh! ¡Estamos trayendo demasiado lejos! ¡Tres! ¡Al cuerno! ¡Estos muchachos tienen que aprender modales! ¡Eso es, tía Sayla! Tres enemigos ya Chavales, cuidado Señora ¡Tome esta! ¡Por haberse prometido! ¡Con papaches y amigos! Sí, sí, lo que usted diga, señora Eh, eh Te vas a quedar otra vez sin atacar tú Por listo ¡Hala! Vale, nos quitamos de media a la señora Venga Bien Y la diabetes se cobre a otra víctima Y la diabetes se cobre a otra víctima Le cambia la voz, ¿no? ¿Cómo que le ha cambiado la voz o algo? No sé ¿Esto qué coña hacía? Que hace Que hace de bloqueo y enfurece al enemigo, ¿no? Gracias Eh Carga extra, sí Hasta los huevos de esta mierda Hasta los huevos de esta mierda Ay, ha ralentizado Sí, lo sé Una vez le ha cambiado la voz, tío ¿Qué cojones? Eh ¿Quién tiene menos vida? Oh, nos lo quitamos de media a este ya Venga, bien Perfecto, Carmen O sea, mapache Bien, bien, mapache Bien Ahora estoy con mi colega este Bien Con mi personaje Lo quemamos también ¿Sabes que las cometas son muy frágiles? Tiene el cabrón protección aquí Que no tendría que tener nada Porque está muerto ya Es un tramposo, tío Es un choroño, un tramposo No, no tengo nada No puedo hacer nada con este Con este, sí Puñetazo bien en la carita Bien Vamos Si ahora Carmen Remata Si no está ya Está medio muerta Ya está muerta Tu tía Sheila está muerta Ahora me siento fatal ¿Dónde está la... Por la verdad La justicia Y por todos mis compañeros Toma ya A la mierda, señora Ahí, bien, bien Mamá ¿Estás bien? ¿Os habéis pasado, tíos? Kyle entra y llama a la policía Hay que hacer que arresten a estos niños No, no, mamá A la policía no Todo esto es culpa mía ¿Qué? Verás, es que No podía soportar que mi primo copiara todo lo que hago El fin de la cometa humana es salvar a la humanidad No el judaísmo Mira todo el daño que habéis causado Debería denunciar a tus amigos Y mira, mi cometa está en el árbol Lo siento Por favor, haré lo que sea A partir de ahora dejarás que tu primo juegue contigo Mierda ¿Está claro? Hola, Kyle La tía Sheila dice que puedo jugar contigo Sí, a veces podrás jugar con nosotros ¡Y ojo! Baja la cometa de tu primo de ese árbol No vas a jugar más hasta que lo hagas Cielito, vamos a ponerte un poco de antiséptico Odio el antiséptico Porque pringa y me salen eczemas por la lidocaina Qué asco Bueno, chavales ¿Y cómo vamos a bajar esa cometa? Tirándote un peo, tío Bueno, tirándomelo yo ¡Entosidad de aire! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Mante pulsada y pulsada para resaltar el molinete Usando el modo de inspección resalta el molinete Y selecciona el icono del cometa ¿Vale? Colega no válido Coincidencia encontrada Esa es una idea genial Vale Cuesco, venga Impresionante Ahí ¡Hortias, chaval! ¿Qué puede ser? El culo está lleno de sorpresas ¿Ya ves? Cógela Anda Genial, la tenemos Ahora a mi madre se le pasará el cabreo ¿Y ahora qué? ¿Me tiro? Cuesco, venga, otro Impresionante, tío Llamaré a eso, Cuesco Si tienes que alcanzar un sitio elevado Lugares fuera de la puerta Te llámame y subiremos haciendo Cuesco Espero que no tengamos que hacerlo a un público Porque da un pelín de vergüenza Ya ves Cuesco desbloqueado, tío Tenemos que llamarle para utilizarlo para otras cosas Pero bueno, en un momento lo voy a dejar por aquí Si no, se alarga muchísimo De hecho, ya a treinta y pico minutos Creo que mínimo de capítulo Así que espero que os haya gustado Dejad vuestro like, comentarios Compartid el vídeo con todos vuestros amigos Y nos vemos en un próximo capítulo de South Park Hasta la próxima ¡Gracias!